Ya son las 6 de la mañana, 25 minutos y hoy iniciamos nuestra sesión Hablemos de Paz. Bueno, son las 6 y 25 minutos de la mañana, ya entramos en esta sesión que dice Hablemos de Paz. Esta sesión es iniciativa de nosotros, la Lupa Araucana, con el fin de que hablemos de paz, conversemos con diferentes sectores, que la verdad pues muchos quieren conocer sobre el proceso de paz, sobre Arauca, sobre toda esta situación que está viviendo el departamento de Arauca y la verdad que queremos abrir nuestra sesión Hablemos de Paz, nada más y nada menos, con el asesor de paz del gobierno departamental, Javier Schneider Triana, quien es el asesor de paz y además que se está realizando del día de ayer y el día de hoy un comité, el comité departamental de paz está, como se dice, en reuniones permanentes durante estos dos días para tocar tema de paz. Schneider, buenos días y gracias por aceptar la invitación y hoy queremos abrir con usted esta pequeña sesión que Hablemos de Paz en el departamento de Arauca. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para toda su audiencia a esta hora de la mañana. Lo primero, darle gracias a Dios que nos da la vida, nos da la salud y nos permite estar en este importante medio. Agradecerle, Carlos, por la invitación, pero sobre todo quiero felicitarlo por esta importante iniciativa que hoy da inicio en su medio de comunicación y que para nosotros los araucanos es fundamental, es muy importante. Y fíjese usted, Carlos, que dentro del plan de acción del Consejo Departamental de Paz está el tema de cómo articulamos con los medios de comunicación del departamento para precisamente estos diálogos de paz, de construcción de paz en nuestro territorio. Bueno, Arauca se ha visto, como dicen, en los últimos días azotadas, antes de, estábamos viendo el pronunciamiento del gobierno departamental sobre esta crisis o esta situación tan grave que se está presentando que los campesinos prácticamente están confinados en Schneider porque después de las seis de la tarde no permiten el tránsito absolutamente de nadie en tres municipios en el área rural del departamento de Arauca. ¿Qué se está haciendo del gobierno departamental o de la Asesoría de Paz para buscar la forma de pacificar y que estos grupos levanten estas medidas que han tomado ellos en esas áreas? Bueno, yo creo que lo primero es hablarle claro al pueblo araucano frente a cuáles son las competencias que tiene la Oficina de Paz de la Gobernación de Arauca y cuáles son las directrices que nos ha dado nuestro gobernador, el ingeniero Renzo Martínez, frente a estos temas de paz. Lo primero, nosotros nos regimos por ser el enlace con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en el territorio y pues recibimos directrices frente a cuáles son esos lineamientos a seguir para la construcción de esas acciones que busquen consolidar paz en nuestro territorio. Por el momento estamos, Carlos, concentrados en la construcción de ese capítulo especial de paz que ya quedó aprobado en la Asamblea Departamental, que es una herramienta muy importante y que hoy tengo que desde estos micrófonos agradecerle a la Asamblea en pleno, a la Asamblea Departamental, a cada uno de los diputados, porque le prestaron seria atención a este capítulo especial de paz que es una herramienta del gobierno departamental articulando, obviamente con esa ley de paz total del gobierno nacional para lograr que a través de inversión social sí se logre pacificar a nuestro territorio. Claro, hay muchas cuestiones que lamentar que han venido sucediendo en Arauca, pero realmente callar los fusiles y los acuerdos que hay en este momento o que se están dando, esas mesas de diálogo, le compete al Estado colombiano. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Las acciones que nos competen a nosotros desde el territorio, de organizar los comités de paz de los diferentes municipios, el Consejo Departamental de Paz, consolidar ese plan de desarrollo departamental donde está inmerso el capítulo especial de paz y desde ahí todas esas acciones que ese conjunto de solicitudes que hicieron la comunidad en los diferentes municipios, los diferentes sectores, se vea reflejada una inversión y que nosotros logremos esa gestión para que todas las iniciativas que construyan paz en nuestro territorio obviamente van a consolidar. Desde los micrófonos se construye paz. Nosotros los araucanos tenemos que tomar la decisión si somos constructores de paz o destructores de paz. Y por eso yo celebro esta iniciativa, Carlos, de que desde la lupa araucana se inicie con este programa, que ojalá todos los medios de comunicación del departamento hablemos de paz. Habremos ese espacio para todos los sectores políticos, sociales, económicos que nos ayuden a dinamizar esa tranquilidad que están pidiendo los araucanos. Es importante que en medio de este conflicto nosotros no nos olvidemos de buscar, de consolidar la paz porque, claro, hay muchos hechos de violencia, pero qué importante que nosotros mostremos lo bonito, la buena cara que tiene el departamento de Arauca. Esto, Enayder, algo que muchos preguntarán, bueno, ¿cómo funciona la oficina de paz o la asesoría de paz de la gobernación de Arauca? Muchos de pronto desconocen de pronto que hay un asesor de paz. ¿Qué deben hacer estas personas que de pronto quieran construir paz en el territorio? ¿Qué deben hacer ante la oficina de paz de la gobernación? Bueno, lo primero, decirle, Carlos, de que a los araucanos la oficina de paz de la gobernación de Arauca es de puertas abiertas para todo el que quiera ayudar a contribuir con un granito de arena en esa consolidación de la paz, en ideas para la paz, en poder trabajar mucho la cultura de paz en nuestro territorio, trabajar de la mano con los niños. Estamos dentro del plan de acción que tiene el Consejo Departamental de Paz y todas las iniciativas que tiene el gobierno departamental en cabeza del gobernador. Nosotros queremos llegar a los diferentes barrios, los diferentes sectores donde han sido muy afectados por el conflicto, con hechos de paz, con actividades, con lúdicos, recreativas para los niños, con eventos que conmemoren las víctimas en nuestro territorio, en nuestro departamento, que no pase desapercibido todo lo que ha venido sucediendo en Arauca, pero sobre todo invitando a la sociedad araucana a que no naturalicemos más el conflicto, de que no es normal que asesinan a una persona en el departamento, en un diferente municipio. No que esta persona debía algo, esto no es normal. Aquí la pena de muerte no está aprobada en nuestro país. Por eso tenemos que trabajar muy duro, tenemos que construir todos, hacer un gran acuerdo por Arauca. Aquí tenemos que buscar la paz desde los medios de comunicación, tenemos que buscar la paz desde todos los sectores políticos del departamento. Eso es importante, la parte política que se vive esta guerra absurda entre políticos, ya el que ganó, ganó, el que perdió, perdió, debería de quitarse eso, Schneider, y la otra es la parte política que quiera hacer oposición, que hagan la oposición, pero oposición, como se dice, limpia, ¿no? Claro, yo creo, Carlos, que todos pensamos diferente, y si nosotros en medio de esas diferencias hacemos un gran acuerdo por Arauca, donde respetemos los límites que tiene cada persona, donde llamemos a la persona por lo que es, donde realmente respetemos que tienen un hogar, que tienen una familia, unos hijos, que también son araucanos. Todos queremos y tenemos algo en común, y es que queremos vivir tranquilos en Arauca. Entonces yo creo que en base a este gran común denominador que tenemos en el departamento, y que independientemente de colores, políticos, raza, religión, nosotros queremos ser constructores de paz en el territorio, los comerciantes, los ganaderos, los políticos, bueno, todos los diferentes sectores, los comunales que son tan azotados por este conflicto, y queremos también que ellos logren hablar de paz en el territorio, pero que hagamos ese gran acuerdo, ese gran acuerdo, y esto lo hemos tocado con la conferencia episcopal en Bogotá, donde le mencionábamos esa importante iniciativa, que ojalá lidere la iglesia católica aquí en nuestro territorio, y es sentarnos todos los araucanos y mirarnos de frente, y decir, bueno, si nosotros nos ponemos de acuerdo, claro, ahí podemos esperar un hecho de paz también de los grupos al margen de la ley, pero si nosotros como sociedad araucana, cada día alimentamos más la estigmatización, cada día nosotros alimentamos más ese rencor, esa división que hay en Arauca, porque Arauca es uno solo, Carlos, nosotros no somos como ese imaginario que hay de que es que Piedemonte y Sabana, no, yo creo que precisamente por esa división que hemos tenido los araucanos, nos han agarrado divididos, y por eso muchas de las iniciativas del gobierno nacional no han llegado a estos territorios, porque somos un departamento muy desunido, entonces es hora de que ojalá nosotros iniciamos a pensar de que debemos de dar la mano, Carlos, si queremos la paz debe iniciar por nosotros, debe iniciar por nuestros hogares, debe iniciar por construir y por formar esos niños que para el futuro del departamento de Arauca sean constructores de una verdadera paz, una verdadera tranquilidad, un mejor futuro, y que logremos ese desarrollo que tanto anhelamos los araucanos. Neider, usted desde que tomó posesión como asesor de paz de la gobernación de Arauca, viene buscando la manera que el alto comisionado de paz venga a Arauca, ¿cómo avanza este proceso? Bueno, usted ya había iniciado con, se me escapa el nombre del primer asesor de paz, se me escapó ahorita ya el nombre, y ahora quedó Tipatiño, ¿cómo avanza ese proceso? Porque muchos araucanos o de los diferentes municipios, a veces le dicen a uno que lo llaman, bueno, ¿y cuándo viene el asesor de paz? Un ejemplo, que lo lleven a Tame, que lo lleven a Saravena, que lo lleven a diferentes municipios, que conozca la realidad, ¿cómo avanza ese proceso? Bueno, nosotros desde el gobierno departamental y por iniciativa del gobernador, el ingeniero Renzo Martínez, nos ha dado directrices claras frente a buscar que el alto comisionado para la paz haga presencia en el territorio, ya en diferentes municipios como Tame, por ejemplo, que es un municipio tan azotado y que los indicadores de violencia están tan elevados, piden la presencia del alto comisionado para la paz, pero nos queda un cinsador, Carlos, la verdad, y es que hace poco en el Congreso de la República hizo presencia el alto comisionado para la paz y fue muy poco lo que se refirió al departamento de Arauca, a pesar de que los representantes de la Cámara hicieron una manifestación frente a la situación actual que vive de orden público el territorio y la crisis humanitaria que está viviendo el departamento de Arauca y paradójicamente nombró otros departamentos, pero no se refirió a Arauca. Esto nos deja a nosotros un poco preocupados, sin embargo, seguimos insistiendo, el trabajo de nosotros está ahí y también queremos, aparte de que el alto comisionado haga presencia en Arauca, es que el gobierno nacional le cumpla al departamento de Arauca con inversión social, como lo ha manifestado el presidente de la República. Para eso, pues, se consolidó el plan de desarrollo departamental y se está articulando con los diferentes alcaldes en los municipios y en el día de ayer, Carlos, y hoy tenemos la segunda sesión del Comité Ejecutivo de Paz del departamento de Arauca. En ese sentido, los consejeros estamos trabajando en revisar qué vamos a hacer con la ordenanza 003 del 2019 donde se conforma, como tal, el sector Paz, el Consejo Departamental de Paz para articular con los municipios, porque los municipios como Cravo, como Puerto Rondón, como Arauca han manifestado que no se sienten reflejados y muchos sectores en ese Consejo Departamental de Paz. Muchos preguntan, bueno, el gobierno nacional con todos estos procesos de paz que se está adelantando con el ELN y la disidencia de la FARC, muchos preguntan, bueno, si han asignado recursos para el departamento de Arauca o solo lo que la gobernación tiene en su plan de desarrollo. En el momento, Carlos, no se ha... por lo menos en este gobierno no se ha visto recursos para el departamento de Arauca. Lo que nosotros hemos podido hacer desde la oficina de paz, porque como bien los araucanos saben, está el tema de la aprobación del plan de desarrollo. Bueno, ya se aprobó, está... ahorita viene la armonización del presupuesto departamental. Y en ese sentido, nosotros hemos venido gestionando con la MAD OEA, a quien tengo que agradecerle, por acompañarnos y aportarnos para que podamos nosotros desarrollar las diferentes sesiones con el Consejo Departamental de Paz. En este caso, un consejo con el Comité Ejecutivo ampliado, porque hicimos la invitación a los presidentes de los diferentes comités ejecutivos de los municipios y a Fincopaz, quien también me colaboró mucho con recursos para esa primera sesión del Consejo Departamental. Nos las hemos jugado, Carlos, en ese sentido, en no quedarnos ahí porque hemos encontrado una oficina que no tiene recursos, pero no nos hemos parado ahí. En ese sentido, nosotros estamos comprometidos, porque eso es lo que nos ha encomendado el gobernador, de que esas iniciativas de paz, esas acciones de paz deben darse en Arauca, deben consolidarse y el compromiso está para que no solamente aquí se hable de educación superior, no solamente se hable de vías, no solamente se hable de salud, de todo lo que requerimos los araucanos, sino que, claro, cómo se logra el desarrollo, primero pacificando el departamento. Bueno, algo que yo siempre, pues, no sé si estoy, como se dice, en el lugar equivocado, Arauca no debería tener, no asesoría de paz, sino una secretaría de paz que puedan ustedes formular su proyecto y llevarle al gobierno nacional. Mire, aquí necesitamos esto para construcción de paz en el departamento de Arauca. Claro que sí, y esto lo hablábamos ayer precisamente en el Consejo de Paz, donde precisamente yo manifestaba que el departamento del Meta tiene la Secretaría de Paz y Convivencia, en muchos departamentos. Qué bueno que ojalá se haga el estudio desde la gobernación de Arauca para ver la viabilidad, porque ahí se tiene que hacer un estudio técnico y revisar el tema administrativo, la viabilidad para que se pueda crear una Secretaría de Paz. Sería muy importante, más sin embargo, no nos vamos a avarar por eso, Carlos. Nosotros tenemos hoy que ser proactivos y en ese sentido tenemos ya el capítulo especial de paz. Como la Oficina de Paz no es ejecutora, pues nosotros, ¿qué hicimos? Estamos prácticamente metidos en todos los sectores y trabajando de la mano, de manera articulada, con los diferentes secretarios, en este caso, la Secretaría de Infraestructura Departamental, el doctor Nacer Cruz, Secretario de Gobierno Departamental, haciendo un trabajo muy juicioso con ellos, con la Secretaría de Agricultura, con la Secretaría de Educación Departamental y con las demás secretarías para que esas iniciativas que quedaron en el capítulo especial de paz y esa matriz estratégica se logren ejecutar por esos diferentes sectores. Entonces, claro, nosotros tenemos la misión de gestionar. Aquí tenemos muchos fondos para la paz. Entonces es importante y es el reto que tenemos. No debemos ser inferiores a la expectativa que hoy tiene el pueblo araucano en cuanto a no quedarnos cortos en gestión para que la inversión llegue al territorio. Algo, Schneider, el tema de la semana por la paz. O sea, yo creo que en Arauca no debería ser una semana por la paz, debería ser todos los días por la paz y como que esa semana se ha perdido en las anteriores administraciones. ¿Se va a recuperar esa semana por la paz que se haga en todos los municipios del departamento de Arauca? Carlos, yo creo que, no sé si es que usted ha estado en esa reunión, pero está repitiendo prácticamente los puntos que tocamos ayer. Ayer decía... No, no estuve. No, claro. Ayer decía un líder, un consejero de paz, decía, es que en Arauca no se debe hablar de la semana por la paz. Aquí debemos construir paz todos los días. Todas las semanas debemos generar iniciativas que construyan paz en el territorio a pesar de las adversidades y a pesar de las dificultades que tenemos y las divisiones y todos esos conflictos de intereses también que hay en el departamento de Arauca y que nos hacen tanto daño y nos generan tanta división, Carlos. Más bien pensar como hermanos, como amigos que somos todos los araucanos y como personas que queremos un mejor futuro para todos de trabajar de manera articulada. Entonces estamos, tenemos proyectado precisamente dentro de ese plan de acción hacer un consejo ampliado. El Consejo Departamental de Paz más o menos son un número de casi 90 personas donde están todos los sectores del departamento y este consejo se planea hacer ojalá a finales de julio por tarde para trabajar ¿qué? Uno, el tema de la Semana por la Paz. ¿Qué actividades vamos a desarrollar y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿Y qué iniciativas de verdad nos genera un impacto en la sociedad araucana frente a muchos problemas que tienen las comunidades para que la gente se sienta acompañada, para que sientan la institucionalidad pero sobre todo para que la sociedad araucana que está reflejada en ese Consejo Departamental de Paz también participe y que todos los araucanos nos unamos en una semana espectacular por la paz en nuestro territorio generando muchas iniciativas importantes y dando un mensaje al pueblo colombiano de que en Arauca no es ese departamento como lo tildan muchos medios de comunicación del centro del país que somos los más violentos no, somos los más afectados por el conflicto sí, que es diferente Carlos. Entonces en ese sentido sí tenemos que trabajar mucho pero tenemos que estar unidos en Arauca. Bueno, son las 7 de la mañana y 45 minutos perdón, las 6 de la mañana y 45 minutos yo sé que usted tiene agenda ahorita por último Esneider, asesor de paz de la gobernación el llamado a los grupos del margen de la ley tanto el ELN y las disidencias de la FARC que viven esta guerra absurda que tienen confinadas muchas familias del departamento de Arauca. Lo primero de invitarlos a que ojalá se puedan sentar así sea un minuto Carlos así sea un minuto que se sienten de frente y revisen las afectaciones que se están dando en el departamento de Arauca a la población civil que ha quedado en medio de este conflicto por un conflicto innecesario y absurdo. Entonces yo creo que los grupos a la margen de la ley deben concentrarse en esos diálogos que llevan en este momento en las diferentes mesas con el gobierno nacional para que pues esos puntos que ellos tienen ahí realmente se revisen y que se logren ojalá acuerdos puntuales y finales para que los araucanos estemos tranquilos y pensemos de que si es posible la paz en nuestro territorio. El llamado para que ojalá vuelvo y repito así sea un minuto se sienten a dialogar y ojalá lleguen a un acuerdo un cese al fuego entre ellos sería muy importante para los araucanos y sería un hecho de paz muy relevante en Arauca. Javier Hernández Tiana muchas gracias por aceptar la invitación y usted fue el que inauguró esta sección de la lupa araucana hablemos de paz. No, yo le doy las gracias Carlos pero reitero mis felicitaciones porque me agrada mucho estar acá cuando usted me mencionó hace unas semanas de que pensaba proyectar este conversatorio de paz desde la lupa araucana me dejó muy satisfecho y qué bueno que ojalá esta iniciativa también se pueda replicar en otros medios muchas gracias y bendiciones. Bueno, Javier Esnaider Triana asesor de paz de la gobernación de Arauca hablando en nuestra sesión Hablemos de Paz Ahí entramos ahorita con Hablemos de Paz Hablemos de Paz